La historia no contada, programa de investigación y divulgación histórica, investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales, la historia no contada. Bienvenidos. Esta, que si son de alguna manera tipo militar, pues obviamente si son tipo militar, que si tienen muchos compartimentos, pero hay un detalle muy interesante que les quiero enseñar. Acuérdense que ahora con los sismos que han habido, se mencionan de tu famosa mochila de supervivencia o supervivencia. Bueno, estas mochilas que tienen tantos broches y cosas así, traen precisamente este pequeño habitáculo, que ustedes dirían, ah, pues es para guardar las llaves, pero no, es realmente para un kit de sobrevivencia. Estos kits, yo los vendí hace algún tiempo, cuando salieron en México, muy económicos, porque así no salían ahora con lo de la pandemia y la importación, subieron mucho de precio entre 700 y 1000 pesos, pero este habitáculo que traen, todo este estándar de mochilas, son precisamente para el poder meter, porque el habitáculo está expreso, para él meter este tipo de cajitas negras, que son precisamente el kit de lo que es de sobrevivencia, el famoso kit de sobrevivencia. Bueno, pues este kit de sobrevivencia, hay más grandes, hay un poquito más pequeños. ¿Qué es lo que contienen? Aparte de que traen varios seguros, o sea que se vuelven unos kits estancos que le llaman en Europa, o impermeables, o sea que no, no les entra el agua. Estos kits, precisamente, al abrirlos y que vienen para ese compartimento en tu mochila, traen infinidad de cosas y los vamos a ir viendo. Aquí está el kit. ¿Qué trae este kit? Hay unos que los venden por, que si traen 19 piezas, si traen 24 piezas. Bueno, de entrada este, aparte de que sí viene con su junta hermética, va a traer una especie de carterita, y que en esta carterita de vinil, va a traer lo que es el instructivo de una tarjeta de supervivencia, hecha en acero inoxidable, y que si ustedes se dan cuenta tiene, precisamente, varias situaciones, como cierra, estapador, para tornillo, destapador de este lado, abre latas, regla, varias, que si te sirve para la vida diaria, pues lo sacas de tu kit de sobrevivencia y lo traes en tu mochila, tu bolsa. No, es más chiquito que una tarjeta de crédito. Después va a venir la famosa manta térmica, viene hasta en su funda y todo, y son plateadas. Estas mantas térmicas pueden servir para, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho frío en la Ciudad de México, o te quedas en lluvia, bajo lluvia, para no entrar a la hipotermia, esta te la pones, y vienen las medidas, en este caso este es de 160 por 210 centímetros, o sea, de 1 metro 60 por 210 metros, entonces te cubre bastante bien esta térmica. Y luego, este que está muy de moda ahora que los han vuelto, yo los conocí los primeros, y se rompían, se calentaban y se rompían. Algunos chamacos en un pueblo que de plano no daban una, pues no tenían cultura. Esto que ven ustedes, a ver, no sé si la luz aquí en el estudio les esté dando bien. Bueno, esto que está, esto que está aquí con ustedes, que ven, es precisamente, les digo, me comentaron cuando les pregunté, ¿y para qué es esto? Es para ahorcar perros, ¿no? Todo esto es abrasivo, todo el cuerpo, y esto sirve, tú abrazas la rama, y le empiezas a dar de un lado para otro, por eso traen estas sujetadores, que son como bebillas arandelas para llavero. Bueno, pues le empiezas a dar de lado a lado para cortar ramas y hacer un refugio con rama. Dice uno, ¿pero en la ciudad cómo? Si en la ciudad no sabes si se te cae un árbol y necesites, aunque no vayas a hacer tu refugio, quitarte del ramazo que te den, si es que quedas vivo. Esto también lo traen. Están siendo nuevamente producidos. Va a traer un silbato con su cordón. Este silbato es para que sepas, que sepan que estás vivo si quedas bajo algún escombro. De un lado va a traer, algunos, no todos son iguales, termómetro en centígrados, este está en centígrados, y del otro lado va a traer una brújula para orientarte y silbar, que sepan que quedaste ahí y si tienes a la mano tu equipo. Otro de ellos es un mosquetón con seguro, para poder tomar una cuerda y asirte de ella. El seguro es precisamente para que no con un empujón o algo se te abra. Mosquetón se llama. Una lámpara de tres funciones, alta, media y baja, si perdí hace ratito, ya la pila, porque pues está aquí guardada en la mochila y obviamente, bueno, pero es una lamparita que tiene su amplificación de espectro, aquí se le mueve, hacer el espectro más grande y más chico. Y es una lamparita de tres funciones de alto, medio y estróbica, la función de la lámpara. También con un clip para traerlo aquí en la bolsa, donde lo quieran traer. Y por último, este es el más sencillo, era de los primeros que llegaba. Tiene este aparatito y esta sierrita, que es precisamente para juntar hojarasca, para juntar, si necesitas hacer juego, en el caso. Es que ya no podemos hablar de, es que nada más en el jardín o nada más cuando vas de cacería o cuando vas de campamento. No, ya hoy en día es, o si te agarra, pues tengas con qué poder hacer, este, es un pedernal moderno para poder, le vas raspando, miren, ahí está el chispazo, ¿vieron? Ahí está. Para poder hacer, por la parte de la sierra o del filo que tiene aquí, le das y entonces ya empiezas a hacer el fuego para que la hojarasca se te prenda y es el famoso pedernal moderno, hasta huele. Y por último, ahora sí, trae una navaja bien bonita. Estas, es más, estas me ha tocado ver este tipo de equipos, que lo que más se roban es la navaja. También trae una pinza de esas chiquitas de usos múltiples, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que esto que ustedes ven aquí, que a lo mejor dices, no das ni un quinto por ella, esto de aquí, es una navaja. La abres, se fija, no, no, no tiene seguro, pero sí, sí se fija bastante bien porque con la mano la regresas. Trae un destapador, tipo abrelatas, que no, no creo que funcione. Obviamente la, la posición de, de mantenerla es, es muy pequeña, es muy, este, esta posición de mango, pues muy pequeña. Prácticamente es para cortar y a lo mejor como sobrevivencia. Por ejemplo, la caja de, no trae primeros auxilios, hay unos más grandes que sí traen primeros auxilios. Por ejemplo, la caja de sobrevivencia de los aviones subsónicos que tiene, los F-5 que tiene México, cuando el piloto se expulsa, abajo llevan una caja especial, la cual hasta trae un rifle calibre 22, es un calibre 22 especial tipo botellita, la, el cartucho, que conste, no es, no es, es de pierro, o sea, no tiene ni madera ni nada. Este rifle creo que trae 10 o 12 balas. Es para sobrevivir, es para matar, sí, claro, si está en riesgo tu vida, lo que se te ponga enfrente, pero por eso llevas aquí en el pecho la, la pistola de cargo. Pero si no, no es para defensa, no es para combate, es para matar algún animal y poder sobrevivir, poder alimentarte de él. Bueno, en este caso, para un desarrollo urbano, sí se le ve aquí, si ustedes se fijan, se le ve un filo bastante, esto, esto blanquito es el filo. Y bueno, otra vez le damos la vuelta y se vuelve a guardar. Tiene aquí para herramientas, como para tornillería, cabeza de tornillo, cuadrado obviamente, termina con un, esta cosita que ustedes alcanzan a ver aquí, es, es precisamente como para salvar el filo, son salvafilos y se vuelve a cerrar. Y esto también te cabe en la mano. Bueno, este es uno de los kits más sencillos de sobrevivencia que, repito, hay unos muy, muy caros, exageradamente caros, hay otros que son de nivel táctico militar, pero estos están, no están legislados sobre ellos, tú los puedes portar, porque es un kit de sobrevivencia y más, más, más si va en tu mochila de sobrevivencia, repito, esta, esta, este habitáculo es para este tipo de cajitas de herramientas. Si es más grande, pues estas mochilas tienen bastante habitáculos donde puedes tú meter este tipo de, de kits de sobrevivencia. En el caso que estuvieran interesados, bueno, pues mándenme un correo por lo particular y ya les digo porque voy a tener algunos próximamente más grandecitos, pero sí, desgraciadamente, el costo se ha elevado, pero créanme que no es una inversión a lo tonto, o diario, ¿cuándo lo voy a usar? No sabes ni el día ni la hora en que lo tengas que usar o lo debas de usar y que a lo mejor con un kit de estos va tu vida de por medio y la puedas salvar, porque lo hubiera, pues ya saben, ¿no? El mexicano siempre conjuga, es que lo hubiera, y es que si hubiera tenido, pues sí, si hubieras tenido, no te hubiera pasado lo que te pasó, si es que lo llegas a contar. Pero si no les pasa nada a ustedes, qué bueno, pero si en ustedes está el poder con esta herramienta, con este equipo, ayudar a salvar vidas en una zona de desastres, en una zona que se necesite realmente, pues el apoyo de herramientas, porque muchas veces con la mano no se puede hacer mucho, pues sería bueno tenerlo, sería bueno siempre tener algo así, y hasta ahora que viene Navidad, esperemos que el temblor fuerte que se anuncia no nos llegue pronto, algo se dice que para diciembre, pero está abierta esta, por los especialistas, está abierta esta fecha desde, se abrió desde el 26 de septiembre hasta decían 3, 4, 5 de octubre, hace poco tembló en Salina Cruz, Oaxaca, de 4.5, ya se activó la placa tectónica de Oaxaca, por la de Michoacán, y de ahí hasta diciembre prácticamente, sobre el 11, 12 de diciembre, se habla de un sismo de gran magnitud, esperemos que no pase, esperemos que no suceda, pero el movimiento de las tectónicas nos dicen otra cosa. Pues amigos, amigas, gracias por el favor de su atención, si llegaras a adquirir un kit por tu cuenta en otro lado, digo a veces en el centro hay, hay en casas deportivas, hay en algunas armerías que están muy de moda ahorita, y no sabes para qué sirve, porque no trae instructivo, no sabes para qué sirven ciertas cosas, mándame un mensaje con la foto, un mensaje por el correo del canal, que es historianocontada.com y yo te digo para qué sirve ciertas cosas, no como esto que dicen que es para matar perros, no es cierto, si te puede servir para ahorcar a alguien y matarlo, sí, pero no es el fin, como si fuera la cuerda de piano famosa, pero bueno, ya estoy dando ideas. En fin, amigos, amigas, gracias por el favor de su atención, cuídense mucho, prevenganse para poder platicar después algo que pudimos evitar. Por el favor de su atención, gracias, hasta pronto.